Hola que tal curiosos y curiosas del universo de Star Star Citizen, aquí vuestro ciudadano LaparkaGaming y hoy vamos a hablar de la Argo Mole, esta nave multitripulada enfocada al rol de la minería. Este concepto de nave nos trae al universo varias tipologías de cabezales de rayos tractores, el cual se clasifica como Tier 2, así como la diferenciación de tamaño de rocas que podremos minar con según qué naves tengamos a disposición. Ahora vamos a conocer cómo está estructurada la nave por dentro y qué es lo que nos ofrece. Para ello, la nave tenemos que saber que se divide en dos niveles o plantas. En la planta inferior nos encontraremos el ascensor que da acceso a la nave, así como las dos torretas de minería ubicada en los laterales. También podemos observar cómo en la parte trasera nos encontramos con la ubicación del componente del motor de salto. Un espacio bastante reducido, ya que estaríamos hablando de la parte inferior trasera de la nave. En la parte central nos encontraremos los depósitos de mineral y en la parte delantera otra torreta de minería. Otro dato a tomar en cuenta es que las torretas de esta nave se articulan separando dichas torretas del cuerpo central de la nave. En cuanto a la parte superior de la Argo Mole, accederemos a través de unas escaleras ubicadas en el lateral del ascensor. Aquí tendremos a disposición el módulo de habitabilidad donde nos encontraremos con la zona de comedor y cocina, así como unos interiores con una esencia bastante industrial. Seguimos hacia la parte trasera de la nave y nos encontramos con cuatro camas que sirven como módulos de cápsulas de escape. Al final de estas ubicaciones tenemos la famosa váter ducha y cuyos laterales también disponemos de los armarios donde guardaremos los trajes EVA o trajes para poder salir al espacio. Recordar la importancia de disponer de dichos espacios para cuando salga el inventario físico. Con respecto a la parte delantera tenemos el puente de mando que cuenta con dos asientos, una de piloto y otra de copiloto, cuya visibilidad en cabina es bastante aceptable. En la siguiente sección nos encontraríamos la sala de ingeniería donde observamos espacios para los componentes, así como una escalera que daría acceso a la torreta de minería delantera. También vemos los dos motores en los laterales que se trataría del corazón de esta Argo Mole. Una vez visto todo el interior de esta nave, vamos a ver los hardpoints que lo vamos a llamar The ShipStats Analyze. En los hardpoints que dispone la Argo Mole cuenta con las siguientes dimensiones. Una longitud de 38,5 metros de largo, 17 metros de ancho y 8 metros de alto. Catalogado eso sí como una nave de tamaño medio, el cual requiere de un mínimo de una tripulación y un máximo de 4. La Argo Mole tiene la capacidad de almacenar 69 SCUs de carga en mineral y 80 SCUs para la carga de la nave. En lo referente a los componentes que lleva la Argo Mole, en primera instancia dispone de un radar, un ordenador y una planta de energía de tamaño medio. También cuenta con un enfriador de tamaño grande y dos generadores de escudo de tamaño medio. Con respecto a la autonomía, cuenta con dos tanques de combustibles de tamaño medio y un tanque Quantum de tamaño medio. Recordar que los motores de esta nave implementan la tecnología de los motores VTOL, ideal para estabilizar la nave en vuelos atmosféricos mientras llevamos a cabo la función de minería. Finalmente, el armamento que lleva integrada la nave son de dos armas de tamaño S2, quizás algo escaso para poder defenderse a sí misma teniendo en cuenta el tamaño y la capacidad de carga de la que dispone. Con respecto a los ítems de utilidad, la Argo Mole lleva integrada tres torretas de minería tripuladas, el cual cuenta con cabezales de tamaño 2 para poder llevar a cabo la fracturación de las rocas. Dicha variedad de cabezales nos serán muy útiles para recoger según qué tipo de mineral nos sean relevantes. Tener en cuenta el precio que nos cuestan dichos ítems al uso que le vayamos a dar, ya que no resulta nada barato. Una vez visto cómo está estructurada y organizada la nave, vamos a llevar a cabo las preguntas y respuestas sobre esta Argo Mole, el cual nos ayudará a comprender para qué está enfocada dicha nave. En la primera pregunta se plantea si la tripulación podrá dividir las ganancias que se saquen con la minería, cuya respuesta es que no hay una función directa que permita dividir las ganancias con la Mole, pero sí se podrá a través de las balizas de los beacons, y así en el futuro se podrán aplicar esta funcionalidad en forma de recompensa de misión. Arriba os dejo un tag sobre la guía de la minería donde tocamos parte de este tema. En la siguiente cuestión que plantean es qué hace que la Argo Mole sea mejor que utilizar 3 o 4 prospectors. La respuesta es que el coste del combustible y mantenimiento de varias naves separadas será mayor que el de una única nave grande. Aparte, la Mole tiene la capacidad de 3 prospectors, así como la capacidad de utilizar una combinación diferente de cabezas mineras. Continúan diciendo que el ahorro real que da una Argo Mole es el tiempo, el mantenimiento y la coordinación, ya que administrar una sola tripulación es más fácil que administrar varias naves individuales. También exponen que el hecho de estar todos en una misma nave con una mayor capacidad de carga, reduce el tiempo dedicado a viajar entre los yacimientos de minerales y los puntos de venta. En mi opinión, el mantenimiento de varias prospectors no debería tener ningún problema, ya que son naves de farmeo, el cual nos hacen ganar dinero. Lógicamente, el coste de mantenimiento de una Mole es inferior que la de 3 prospectors, pero 3 prospectors sacan un mayor rendimiento en cuanto cuenta con más capacidad de carga que una Argo Mole. Todo esto sin entrar en los pagos de tripulación, ya que una Mole son 4 tripulantes con un total de 64 SCUs de carga, frente a la Prospector, que sería la de 3 tripulantes con 96 SCUs de carga. Con respecto al ahorro real en tiempo, variará según el enfoque que le vayamos a dar. La minería, donde pierde realmente el tiempo, es en la labor de prospección del terreno, donde una sola nave cubre un rango determinado. Sin embargo, 3 naves prospectando amplían un mayor rango, el cual permitirá encontrar lugares de explotación de mineral muchísimo más rápidos que una sola Argo Mole. En la siguiente pregunta, se cuestiona el cómo funcionarán los NPCs dentro de la Argo Mole. Si habrán niveles de NPC especializados en minería, o si por el contrario cualquier NPC podría subirse en los asientos para ejercer dicha labor. La respuesta es que algunos NPCs estarán mejor capacitados que otros, pero que cualquiera podría llevar a cabo dicha función. Exponen que si asignas a un NPC no entrenado en minería para fracturar una roca, éste podría no funcionar de manera eficiente, llegando a ocasionar desperfectos en la nave. Aquí me corresponde decir que el problema no está en la fracturación de la roca, sino en la extracción del mineral, ya que puedo encontrarme con porcentajes de mineral que no me interesa extraer. La cuestión es si se podrán designar a un NPC que extraiga de una roca un trozo que contenga más de un 80% de mineral. La siguiente pregunta es cómo trabajarán los equipos de jugadores a bordo de una Argo Mole. Si cada uno tiene que quedarse en un asiento para mantener el rayo minero activo, o si por el contrario se podría encender una torreta minera y pasar a otra torreta. La respuesta es clara y concisa. Las torretas mineras únicamente funcionarán cuando haya un jugador o un NPC sentado, con lo que no se podrá dejar encendido un rayo minero si no hay alguien manejando dicha torreta. Cada láser de minería se controla de forma independiente y por tanto requiere de un jugador para poder trabajarlo. Otra pregunta es si la Mole viene con una refinería. Una cuestión bastante interesante ya que le podría dar un valor bastante alto a esta propia nave. La respuesta es un NO rotundo. La siguiente pregunta es si la carga se puede desanclar de la nave como se supone que hace la Prospector. La respuesta es que sí. Aunque no está implementada todavía esta mecánica, los depósitos podrán separarse de la nave. Finalmente plantean si se podrán reemplazar los accesorios de las torretas de minería por rayos tractores como por ejemplo hace la Argo SRV. La respuesta es que únicamente se puede tener los láser de minería intercambiándolos con los cabezales para mejorar el sistema de extracción. En el futuro se plantea introducir mayor tipología de cabezales especializando el haz extractor. Con respecto a cambiar el sistema de minería por la de un sistema de rayos tractores, no está planteado, ya que la MOLES se trata de una nave específica de minería, pero en el futuro cuando se apliquen los montajes de servicios públicos y los sistemas de rayos tractores, se considerará si puede ser beneficioso en naves de tipo minería. En mi opinión es que para llevar a cabo estas funciones ya disponemos de naves dedicadas a tal efecto, como por ejemplo puede suceder con naves dedicadas exclusivamente a la refinería. Se trata de vender naves y por tanto la MOLES hay que encajarla en la familia de naves destinadas a ejercer la minería. Una vez atendido a la review de la Argo Mole, vamos a hacer un pequeño análisis con su competidora más pequeña, que es la Prospector. Sacamos la calculadora y hagamos un poco de mates. Una Argo Mole está pensada para funcionar con 4 tripulantes, Con una capacidad total de 69 SCUs y un coste de 315 dólares, podríamos hacer la comparación con esta misma tripulación de 4 Prospectors, el cual cuenta con una capacidad de carga de 128 SCUs y con un coste de 620 dólares. Los beneficios totales por el ejercicio de cada minado que hagamos con la Argo Mole correspondería de un total de 17,25 SCUs de carga de mineral por cada tripulante frente a los 32 SCUs de cada tripulante en la Prospector. En cuanto a ejercer la profesión de minería, donde se pierde tiempo es en la búsqueda del mineral que queramos extraer. Para ello, viajaremos durante bastante tiempo hasta encontrar dichas rocas. Por tanto, varias Prospectors abarcarían un mayor rango de terreno que una única nave. En cuanto al riesgo de volver a casa sano y salvo para poder vender la mercancía, varias Prospectors podrían llegar a la meta, eso sí cayendo alguna nave durante este camino, cosa que con una Mole difícilmente podrían salir si es atacada por algún pirata. Por otro lado, la Prospector carece de capacidad de carga, cosa que la Mole sí que dispone. Esto resultaría una gran ventaja a la hora de poder llevar a cabo diversas funciones y roles. La Mole también permite romper rocas grandes siempre y cuando actúen varias torretas. Las Prospectors también podrían llevarlo a cabo, pero con una mayor dificultad. La cuestión es que si implementan rocas todavía más grandes, ¿la Mole sería capaz de fracturar dichas rocas con los cabezales de minería más potentes? Al fin y al cabo chicos, vosotros qué opinión tenéis sobre la Argo Mole y la Prospector? ¿Qué nave elegiríais para ganaros la vida como minero? Y sobre todo, ¿qué cuestiones plantearíais vosotros mismos para decidiros qué nave escoger? También comentar que si en vez de 4 tripulantes ajustamos a 2 tripulantes por nave, la Argo Mole nos ofrecería mayor beneficio por tripulante a costa de un mayor tiempo en el ejercicio del minado. Si os ha parecido interesante este vídeo, darle un buen like, suscribiros al canal y no os olvidéis de darle a la campanita si queréis estar al día con todo el contenido que vamos subiendo. Para aquellos que aún no tengáis el juego, os dejo un código para que empecéis con 5000 créditos gratis. Cualquier duda o cuestión que queráis debatir, os dejo en la descripción del vídeo mi canal de disco. Un saludo y nos vemos por el universo.